Escucho en mi corazón Las ganas de amor, le digo por qué este calor Ganas caliente porque es la ganas, la ganas de ti La noche se puede escuchar, el juro de la ola o la del mar La ola que pesa la playa, con estas ganas de amor Espero la suerte, el color, espero porque puede pintar La vida loca, el dolor, estas ganas calientes de amor Vida, vida porque no se puede esperar Una noche de amor, yo te quiero Con la brisa y una boca de luna Abajo a la playa del mar Vida, vida porque tú me puedes escuchar Una noche de amor, yo te quiero Con la brisa y una boca de luna Abajo a la playa del mar Vida, vida porque tú me puedes escuchar Vida, vida porque tú me puedes escuchar